El motivo de los 100 años de Varela ha llevado a que el Congreso de Intendentes esté presente aquí en el Cruz Centenario. Desde este momento vamos a realizar algunas notas y un material especial que se desarrolló en esta jornada. Me dediqué su plato. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Hoy en nuestra le dimos la bienvenida. Vamos a ir dentro de algo cortito. Es simplemente un recibimiento nomás que íbamos a dar. Es el nombre de todos los valerenses y en mi calidad de alcalde municipal tengo el honor de darles la bienvenida de los distinguidos intendentes, distintas autoridades y sus subitivos. Que nos honran sesionando hoy en José Pedro Varela. Con este conocimiento de Varela es el centro de atención de todos, de todo el país. Lo que sin duda es un privilegio para esta pequeña gran jornada industrial de gente emprendedora, solidaria. Y a un trión. Orgullosamente esta localidad está cumpliendo sus 100 años de fundación por lo que corresponde agradecer a la Comisión de los Vetejos haber concretado esta ambiciosa y trascendente iniciativa por parte de la Intendente Adriana Peña en todo lo que nos complace. Es esta la oportunidad de invitar a todas las autoridades departamentales y a los pueblos que representan para que el próximo mes de domingo nos acompañen en los Vetejos por el Centenario. No tengan duda que todos los visitantes serán muy bien recibidos. Por último, expreso los mayores augurios de éxito para este Congreso en beneficio de todos los orientales. A todos, muchas gracias. ...el interior, lo principal del orden del día es el relacionamiento con la localidad. Después tenemos algunos temas, los cotidianos. Yo creo que las cosas importantes, la sectorial de descentralización creo que muchas veces resuelve cosas más importantes que nosotros. No se escapan los temas políticos de estos momentos, Yamandú. ¿Va a ser candidato? No, 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 no escapa que sí. Si me ayudan, vamos a repetir en caerón. Esa es la idea. Esa es mi idea. Está bien encaminado entre los Frente Amplio usted. ¿Usted? Yo qué sé, veremos, veremos. Eso después es la zona donde se ve eso. Y ya como que tomamos la decisión de jugar en lo que más nos gusta que es lo departamental. Claro, claro. ¿Y qué entiende de la política nacional o del gobierno nacional como está al momento? La gente está bastante conforme, en el interior profundo. Pero hay una altísima desocupación, Yamandú. Puede ser. Había más antes, ¿no? Yo no me olvido. Yo no me olvido. Ah, no me olvido. No me olvido. Yo veo cada vez que voy a Montevideo veo que crecen más los cantegriles. Y el departamento de Canerones también. A ver, está bien, está bien. Lo que hay que hacer para esto, como todos tenemos la camiseta puesta, y está bien que se hiciera, pedirle un informe de los que vienen de afuera y cómo nos ven, ¿no? Entonces ahí la cifra a nivel internacional dicen otra cosa. Pero bueno, cada cual tiene la camiseta que quiere tener y está bien. ¿Usted dice que con camiseta serviría a mí? No, 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 para nada, para nada. Ah, porque yo le pregunto para que la gente... Para nada, para nada, para nada. Pero si usted me dice que estamos peor ahora que antes, yo tengo que responder. Sí. Porque eso es lo mismo que me dice la gente de la oposición. Entonces yo, que tengo 50 y pico de años, yo no me olvido de lo que fue la crisis del 2002. Y no me olvido cómo fue que se generó la crisis del 2002. Pero entonces digo, no voy a entrar en un debate porque no corresponde. Le queremos agradecer mucho. Tenemos la diferencia como uruguayo y como comunicador. No, 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 pero usted mismo me acaba de aclarar que no estamos debatiendo porque usted está en el rol de comunicador. Me parece bien. Ahora... Con Doña María y Don José la diferencia. Ah, bueno, si usted es el representante de Doña María y Don José, lo felicito. Lo felicito y le digo que se postule o que le va a ir muy bien. Gracias, el intendente. Mucho. Bueno, secretario, el intendente ya volvió, por suerte. Gracias a Dios ya está en función. Bueno, pero igual hoy está... Usted está como cumpliendo la función. Estamos en representación, sí. El secretario con la representación del intendente. Ahí está. Bueno, ¿tiene algún tema importante para tratar? No, la verdad que seguimos trabajando en todo el departamento. Digo, ese es nuestro objetivo. Digo, cada vez son menos los tiempos de la gestión. Entonces hay que empezar también a apurar, que no nos empiecen a quedar cosas sin terminar. Eso realmente nos preocupa. Es nuestra principal preocupación sumado a la realidad económica del país y principalmente del departamento. Entonces, digo, todo eso nos tiene, digamos, en full time. Siempre estamos full time, pero ahora estamos más alerta de todo y afinando lo que son todos los procesos de gestión para poder hacer frente a todos esos compromisos. Digo, que a veces no podemos estar en todos lados a la misma vez, pero la intención es llegar a todos los rincones del departamento. ¿Los aportes centrales están llegando en tiempo y forma? Sí, sí, sí. Sí, sí, están llegando en tiempo y forma. Ocurre también, ¿cuál es el tema? Hay transferencias del gobierno central de recursos que son propios de los departamentos, pero que los recauda el gobierno central. Pero también nosotros tenemos un gasto importante cumpliendo funciones que le corresponderían, en todo caso, a los ministerios, pero que tenemos que dar respuesta a nuestra gente y la puerta abierta, la primera puerta es la de la intendencia o la del municipio, que es lo mismo que golpear el municipio o termina siendo una comunicación directa con la intendencia, porque muchas veces los municipios no pueden dar la respuesta que la gente le requiere, pero nosotros estamos para apoyar eso, no nos arrepentimos tampoco de eso, pero eso nos obliga a gestionar mucho mejor para poder hacer que los recursos alcancen. Esto es como una casa, hay que no gastar menos, pero gastar mejor. Bien, en la terminal, ¿cómo viene la etapa de licitación? Bien, bien, en estos días se abre una de las licitaciones, no recuerdo si es la de piso o la de techo, pero eso ya está encaminado y bueno, vamos a ver, ojalá que haya varios oferentes, que logremos un precio accesible y que podamos iniciar rápidamente esa obra que es muy anhelada por la gente de 33. Ramón, bueno, lo suyo es un cargo político, ya todo el mundo lo sabe. ¿Qué le ha significado el apoyo de alcaldes, del propio intendente Sánchez, para que sea candidato a usted? Bueno, la verdad que es un honor, pero también hay cosas que faltan, digo, por ejemplo, yo no voy a asumir ese rol hasta que mi lista 8 tome una decisión orgánica y haga una proclamación de una candidatura, ya sea en mi persona o la de otro compañero, digo, eso es algo que tenemos en el debe, que no tenemos apuro tampoco, porque tenemos la responsabilidad de la gestión. Mientras tanto, yo pienso estar hasta el último día en la intendencia cumpliendo con esta gestión que es la gestión de Dardo y que tenemos una serie de compromisos y de objetivos que lo vamos a cumplir. En la parte política, obviamente, estamos contentos por esos apoyos que llegan de todos lados del departamento y, bueno, eso incentiva a seguir trabajando porque estamos convencidos que si llegan esos apoyos es porque en la gestión hemos andado bastante bien. Muy bien, te agradezco mucho. No, por favor. La intendente Peña está llamando. A las órdenes, nos está llamando al orden. Senadora, bienvenida. Un gusto estar con usted. Un gusto estar acá en Varela y acompañar a los vecinos a recibir el Congreso Intendente, digo. No podía faltar, así que aquí estoy. Bueno, y también fue un hecho muy especial, el Centenario Varela, el cual le ha tocado realizar alguna gestión. Por supuesto. Nosotros desde el principio hemos recibido las inquietudes de los vecinos de Varela para ayudarlos en los 100 años y, bueno, estamos aportando todo lo que podemos para que los 100 años sean memorables y que tengan muchas actividades que a la gente de Varela le sirvan. ¿El Congreso qué impresión le dejó? La verdad que muy buena impresión, un Congreso discutido, con temas importantes. La reforma que tiene que ver con los municipios. Es cierto lo que decían el Intendente Falero y el Intendente Moreira. No es cuestión de más municipios, sino de darle autonomía y de darle recursos verdaderos a los municipios. Porque si el alcalde de Varela no tiene recursos genuinos para trabajar en pos de las necesidades de los vecinos, te equivale tener un alcalde. Así que lo más importante no es que haya más municipios, sino que la calidad del gobierno, de las potestades y los recursos económicos que tengan los alcaldes es lo principal. Claro, o que le llegue a los vecinos ese recurso al municipio que corresponda también. O sea, energía, lo que más piden, calle. Eso que le llegue sin que sea un municipio, también puede ser eso. Ah, no, por supuesto, pero es que eso llega siempre a través de los gobiernos departamentales. Lo que pasa es que a veces quien dirige el gobierno departamental está no tan afín al alcalde del lugar. Entonces, después se termina habiendo problemas por políticas, por problemas políticos, terminan pagando todos los vecinos. ¿No se está sobresaliendo de gasto con el tema de los municipios y agrandando el gobierno? Porque esto surgió en Europa y son otros números, es otro costo de vida, otro medio de vida. Y se impuso un poco en Uruguay. Lo que tenemos que hacer es realmente que las políticas territoriales lleguen a la gente y estén en consonancia con lo que la gente necesita. Esa es la cuestión. Si se hace a través de los municipios o si se hace a través de las juntas departamentales, juntas locales, que se forman las juntas locales y los vecinos estén representados, no es tan importante. Lo importante es que las políticas lleguen a los vecinos. Ya hay instrumentos, pero cuando ya hay alcaldías, lo que hay que hacer es fortalecer en la gestión a las alcaldías y tratar de que realmente puedan hacer su quehacer con recursos genuinos y no seguir agrandando un Estado, engordando un Estado, que lo pagamos todo con los impuestos que nos cobra papá gobierno. Muy bien. Bueno, tú estás en un cargo político, estás trabajando para la campaña que ya se viene, así sea decir, cumpliendo con su trabajo, pero también con lo que la lleva a la política. Por supuesto. Nosotros trabajamos, soy obviamente senadora de la República, por el sector de Luis Lacalle Pó. Nosotros trabajamos para que Luis sea el próximo candidato a presidente del Partido Nacional. Creemos que Lacalle Pó tiene toda la impronta que el país necesita, toda la fortaleza que el país necesita para que se generen los cambios en educación, en seguridad y en trabajo para la gente. Así que, bueno, estamos ya empezando en las gateras para alargar la campaña nacional y la campaña departamental. Aquí en La Valleja vamos a estar trabajando, como siempre, con nuestra agrupación y nuestra 404. Y en Varela tenemos muy buenos amigos que esperemos que nos ayuden en esta batalla. Gracias, senadora. Por hoy un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Intendente, con un gusto estar con ustedes. Un gusto nuestro. Bueno, ¿qué reflexiones de este Congreso de Intendentes? En realidad el Congreso de Intendentes se reúne todos los meses y tres o cuatro veces al año se reúne en diferentes puntos del interior. Nosotros valoramos estas instancias cuando se realizan en todas las localidades y particularmente hoy en el marco de la celebración de los 100 años de Varela. Tiene un significado mayor, ¿verdad? Y tiene también algo que para nosotros es central, de quienes tenemos la responsabilidad conjuntural de gobernar, de que las decisiones más importantes se deben de tomar teniendo las orejas bien grandes, conociendo las realidades, escuchando las problemáticas, porque nadie más que el que vive en el lugar conoce, porque es el que vive todos los días. Las cosas no se arreglan con magia, se arreglan con trabajo, con planificación, con decisión. Y bueno, es como la gallina como se engorda. Comiendo todos los días, todos los días, comiendo a grano se engorda. Es bueno. Bueno, estáis con un breve para terminar, con un departamento en obra, ya bien, por Velaje, por Pascano, por Sebastián, por La Paloma, el propio Rocha. ¿Y cómo se prepara para la temporada del verano? Dos en una para que nos responda. Sí. Como usted lo ha dicho, nosotros tenemos, en el marco de la planificación del quinqueño de obras, un despliegue que en este momento está en todo el departamento. No hay localidad, por más pequeña que sea, que no haya alguna intervención que se esté realizando, que se haya realizado o que se esté por realizar. Desde plazas públicas, en su recuperación total, por ejemplo, hoy la plaza de Chuy, está en una obra que la transforma toda, la plaza de Lascano. El año que viene una obra para remodelar la plaza de Cebollatí. En Cebollatí, este verano, se afaltan 15 cuadras, se colocan 150 luminarias, más de las que hay, y se está recambiando toda la luminaria LED en todo el departamento, en La Paloma, en la caminería rural, se está haciendo una inversión histórica a partir de los recursos nacionales que se distribuyen y los recursos departamentales que destinamos, que felizmente enrocha cada vez son más en la medida que tenemos una intendencia equilibrada. Y eso está relacionado con lo que decíamos recién. Si tenemos herramientas de muy buena coordinación con el gobierno nacional, en este ámbito que es el Congreso Intendente, podemos lograr herramientas estables para seguir haciendo. El Congreso Intendente dejó de ser un lugar donde los intendentes veníamos a llorar. Gracias. 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 ...venían a llorar, como a manguear con la gorrita, ¿no? Hoy hay certeza, los recursos... Ahora, los recursos no es que te den el dinero, tú le metiste una voz y saliste a repartirlo como Papá Noel, ¿no? Obras planificadas... Y esas obras, nosotros, el plus que le damos es que están conversadas, asimiladas, trabajadas con los vecinos. Bueno, eso es lo otro que a nosotros nos parece importante incorporar en esto. ¿Y para la temporada cómo se viene preparando? Bueno, con inversiones públicas, algunas ya las hablamos, asfaltamos la ruta, el camino de las barritas, Puy-Mallen. Digo esto porque en esta zona hay mucha gente que va para ahí. Bueno, el camino de las barritas, que digamos, cuando vas por el camino que llegas a la barra, sale a la derecha y sale a Puy-Mallen, ese va a ser asfaltado. Vamos a asfaltar 8 kilómetros más de la ruta 10, donde se construyó el puente que une Rocha con Maldonado en la laguna Garzón, que es un desarrollo paulatino de esa zona que se está haciendo. Volvemos a invertir casi 30 millones de pesos este año para esa obra. Y se está trabajando ahora en toda la costa de aquí a enero, generándole nuevas inversiones en infraestructura para esperar y mejorar lo que son las propuestas de los balnearios, más allá también de los otros temas que nos tienen que preocupar, en la promoción y todo eso. ¿A los chinos le propuso que venían a tirarse un poco en la arena, ejemplos? ¿Cómo? ¿A los chinos le propuso que venían a hacer playa rucha? La semana pasada vino una delegación de una provincia que tenemos hermanamiento, que es la provincia de Jainán, es una isla que está al sur de China, que tiene 9 millones de habitantes, es chiquita para China eso, porque ahora en octubre viene otra que tiene 110 millones de habitantes, vienen ahora. Estamos trabajando en una propuesta de cooperación, ya con esta delegación logramos 3 propuestas muy interesantes, de becas, 15 becas para estudiantes en 6 meses en universidades de esa provincia, pasantías para técnicos de fútbol, para ir allá a practicar fútbol con juveniles, y en lo cultural, un grupo que se llama un ensamble musical, que está en uno de los tantos centros culturales que tenemos, va a ir a China a mostrar nuestra cultura, nuestra música, nuestras tradiciones, ¿verdad? Y uno de los aspectos que estamos trabajando con China es, si bien estamos muy lejos geográficamente, Uruguay tiene la propuesta turística, mucho de lo que a ellos les atrae, cada año hay 20 millones de chinos, 20 que salen afuera de China a hacer turismo. Si nosotros logramos, ya hemos tenido contactos con empresas que promocionan, con agencias chinas, han venido 3 a Rocha a ver cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos interpretadas por ellos, no la que nosotros les decimos, lo que ellos ven... La impresión que se llevan ellos. Y bueno, y ahí, como les decía, es un trabajo paulatino que tiene que ir acumulándose año a año, y que tiene que ser con una mirada a largo plazo. Le quiero agradecer mucho, señor Intendente, estos minutos con nosotros, un gusto que nos haya acompañado. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, primero por la forma que nos reciben en estos lugares tan lindos, y que bueno, no todos los uruguayos conocemos todos los rincones que tenemos, y que cada uno tiene sus particularidades, ¿verdad? Y bueno, celebrando una reunión tan importante como la reunión del Congreso Intendente acá. Muchas gracias. Presidenta, Intendente, Presidenta del Consejo de Intendente, del Congreso, ¿y en febrero ya quedás oficialmente? Me ha tocado en otras oportunidades, en la responsabilidad enorme de guiar un poco las sesiones, porque son realidad, es lo que me ha tocado. Y ha sido un gran honor, porque los compañeros, primero que los compañeros son muy amables, soy la única mujer en todo el Congreso, entonces tienen una consideración muy especial conmigo, y yo he aprendido muchísimo de ellos, muchísimo, de todos los partidos políticos, porque eso es muy buena cosa, yo cuando estuve en la Diputación también, cuando me fui agradecía todo, especialmente a los de la oposición nuestra, porque uno aprende de los nuestros muchísimo, pero también aprende de los otros, y así de alguna manera también nos ha pasado en esto. Creo que el aprendizaje de un Intendente comienza del primer día, cuando le dicen el FDI, y te quedás mirando qué diablo será el FDI, porque si ustedes traen, y te hacen una frase como esta, porque hay que tener en cuenta, que por el 2014 vamos a recibir una partida de 30 millones de dólares, y que por el FDI después tenemos la... entonces la primera semana de trabajo sentado en el Congreso Intendente, te quedás mirando diciendo, esto es chino antiguo, y sin embargo, bueno, nosotros lo primero que hicimos fue decirle, bueno muchachos, traten de hablar en español, porque así vamos entendiendo y aprendiendo. Y hoy una reunión, hoy una reunión ordinaria, Adriana, con los temas importantes que ustedes se lo tenían programado, ¿no? Hoy era ordinaria y extraordinaria, porque en realidad era, como tú dices, una reunión ordinaria, pero para nosotros en el pueblo nuestro era totalmente extraordinaria, un gusto venir a Varela a tener esto, además tener al director de la UPP acá, al director de política de centralización, a la gente que dirige la comisión técnica mixta de la Laguna Medrín, que tanto tiene que ver con esta zona, el presidente de las cultivadoras de arroz, que nuestra intención primeramente era que nos pusiera sobre la mesa cuál es el problema, o por qué habiendo tierras no se implantaba. Y creo que en eso uno tiene que tener la suficiente capacidad de absorción de cuál es la realidad de cada uno de los temas para tratar de ayudar, que para eso estamos, para poner, para coordinar. No quiero ser muy extenso, Adriana, porque entiendo la jornada muy larga que has tenido, sé que está en obra, en Frustejo de Varela, la Semana de la Valleja, el raíz de Barrio Coya, donde está Carneli con medio millón. No vamos a instalar a vivir acá. Tú ya pasaste la bici, pero... No vamos a instalar a vivir aquí, porque la verdad que, sí, nosotros hemos tenido durante este periodo varias cosas que nos golpean un poco. Nos tocó recibir la Intendencia con una deuda brutal, brutal, de Alfredo Villalba, y tener que dar vuelta a los números. Y eso significó ponerle mucho, pero mucho trabajo, pero además la intención de la gestión nuestra ha sido siempre que por encima de todo tienen que estar las obras. Pero la administración de Villalba en esos meses de con una deuda... 180 millones de pesos. Que hubo que remontarlo duramente. Pero nosotros siempre hemos pensado que la plata que paga la gente es para que se haga novia. Te pregunto por qué dijo que... Por esa razón había que pechugar. Él nos había manifestado a nosotros que no le había quedado un peso para gastar. No, no. No le habían dejado un peso para gastar. Mirá, nosotros habíamos dejado una obra que salió 7 millones de dólares, de las cuales el BID nos daba 3 millones de dólares, y habíamos dejado en caja para pagar el resto. Teníamos la plaza de la ciudad de Minas, que era un premio ganado por concurso del BID, que nos daban un millón de dólares y costó más de 2 millones de dólares. Teníamos todo para subsistir durante todo el año, de sobra, y sin embargo tuvimos que salir a buscar un préstamo a la semana que ingresamos. Dejó sin pagar 180 millones de pesos. Sin pagar. Bueno. Si usted mira, el presupuesto de la intendencia anual son 30 millones de dólares. 180 millones de pesos eran en ese momento, porque era más de 180 millones, 180 millones es lo que pagamos, todavía nos resta. Eran 6 millones de dólares. De 30 anuales, 6 millones de dólares de deuda. O sea, más lo que se gastó que había entrado a la intendencia. En los meses donde la intendencia recauda, enero, febrero, marzo y abril. Esos meses se gastó la plata que entró, y además dejó una deuda de 180 millones de pesos. Entonces hubo que remontar muchísimo, pero a lo que voy fue que nosotros sí o sí teníamos que seguir haciendo obra y brindando servicio. Y no paramos de hacerlo, que era lo más importante. No paramos de hacerlo. Terminamos de hacer la terminal, hicimos obra en todo el departamento, y seguimos haciendo lo que nos gusta. Nosotros nos gusta estar en este cargo para hacer los cambios que queremos. Seguimos con el compromiso del 100% de Varela. Ahora tenemos otras cuadras más que vamos a estar haciendo bitumen. Y bueno, vamos a seguir con el compromiso hasta el último día que nos vayamos. Ojalá lo podamos terminar el 100%, pero vamos a ir avanzando muchísimo. Muy bien. Muy agradecido. No, gracias a ustedes y gracias por esta comunicación con la gente, que ustedes saben que ustedes son el medio más fácil. Y bueno, todos a la Río Coya, todos a la fiesta, arreglemos las casas que tienen la contribución inmobiliaria el año que viene gratis. Así que bueno, hay que meterla, hay que hacer cosas que es lo que le alegra la vida a uno. Alcalde, bueno, lindo acto con la presencia de los intendentes. Bueno, sin lugar a dudas. Decíamos hoy un honor. La verdad que es un honor estar como alcalde en esta ciudad y poder recibir, ser anfitrión de este acontecimiento que no hay duda de que va a marcar un antes y un después en nuestra ciudad. Tener a todos los intendentes de todo el país acá, justamente en José Pedro Olero, una ciudad tan chiquita, pero que, bueno, que acostumbrada a recibir a la gente. Y después lo otro importante, Romerico, es que las autoridades, las comisiones, todos pueden de primera mano reunirse directamente con las autoridades, ¿verdad? Claro. ¿Planteaste algún tema aparte de tu diálogo frente a los intendentes? ¿Planteaste algún tema puntual? No, no, temas puntuales son las obras que se van a realizar, que están conversadas con la intendenta y con la gente de la oficina de plenamiento de presupuesto, de los dineros que van a venir hacia los municipios, que eso ya está acordado. Y bueno, en base a eso, trabajar conjuntamente con el municipio, bueno, a ver cuáles son las mejores en conjunto con la población, que es lo que más necesita, y con ese dinero, bueno, poderlo aportar a nuestra ciudad. Bueno, Pepe, ¿hablaste algo particularmente? Obviamente que eso ya viene organizado, pero hoy se habló algo, ¿no? Hablamos con el director de la oficina, que es importante tener a la gente que manda los dineros, ¿verdad? El año que viene recibe un dinero importante el municipio, a cual, bueno, vamos a abocarnos en qué obra hacer, en qué lo vamos a gastar, pero eso es un trabajo en conjunto con los compañeros concejales. Alcalde, muy agradecido, muchas gracias. Agradecerte, Romerco, no hay duda que en el festejo de los 100 años, esto hay que agradecer a la Comisión de los 100 años por la iniciativa de que hoy el Congreso de Intendentes esté acá, y bueno, agradecerte a vos, y bueno, siempre a la orla. Muchas gracias. Bueno, Presidenta de la Comisión de los Fetecos del Centenario, una impresión de lo que ha sido esta jornada, donde, bueno, el tema destacado ha sido precisamente el Centenario, Beatriz. Bueno, nosotros somos sumamente orgullosos de que esta sesión se haya hecho acá en nuestra ciudad, bueno, así que es lo que podemos decir. Estamos muy contentos y muy agradecidos a la Intendenta que los haya invitado y a los visitantes que vinieron. Bueno, y el marco del festejo se sigue trabajando a pleno, ¿verdad? Tienen meses muy importantes y básicamente después del raíz, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahora la semana importante es la del 4 al 11 de noviembre. Y ahí es donde, bueno, pensamos... Gracias, Presidenta. Está todo bien. Bienvenido, Bravo. Un gusto que esté con nosotros. Bueno, la verdad que es un gusto estar aquí en este nuevo aniversario de Varela en este ámbito importante que es el Congreso de Intendentes. Bueno, usted también con una jornada hoy invitado especialmente para disertar sobre el tema que está viviendo una situación muy difícil, la cual nos toca a todos por ser gente de la región, ¿verdad? Pero también después de una asamblea de productores, ¿qué le ha dejado freír? Bueno, se viene de alguna manera reflejando lo que es la difícil situación que vive el sector. Una disminución una vez más en el área de siembra, que obviamente que trae consecuencias negativas para todos los ámbitos locales donde está el arroz, porque esto genera menor volumen producido, hace con que haya menos divisas generadas por la exportación, esto termina dificultando justamente los puestos de trabajo y bueno, y esto es consecuencia de una situación económica de los productores a causa de la falta de competitividad que tenemos, es muy caro producir en Uruguay y por tanto mientras que los ajustes en ese sentido no se vayan adando y que haya una recuperación del área perdida del arroz, como de algunos otros también sectores de la actividad primaria, obviamente las localidades interiores van a seguir pasando momentos muy difíciles y esa es la parte que entendemos nosotros que todavía no ha logrado sensibilizar al Poder Ejecutivo para que tomen acciones en consecuencia. Precio bolsa, valor del dólar hoy, ¿qué opinión le merece eso? Nosotros en la cuenta de esta última zafra que todavía se está procesando y exportando el arroz va a haber una consecuencia positiva porque los costos industriales algo van a bajar con el movimiento cambiario, lo que sí hay que tener en cuenta, lo que se está manifestando en todos los ámbitos, que la región también ha tenido movimiento cambiario y con mucha más intensidad que la nuestra, por tanto en el momento de salir a exportar, a competir y ofrecer el mercado mundial en nuestra producción, nuestros vecinos, lo están haciendo con mejor capacidad de valores y bueno, y eso también de alguna manera está hackeando lo que queda de la zafra aún por venderse. Ahí están negociaciones para exportar arroz hoy, para colocar el producto uruguayo, hay muchos silos llenos, usted ya sabe, en nuestra región. Sí, todavía queda un 45% de la zafra por vender, hasta ahora se había logrado un buen nivel en valor de colocaciones. Toda esta instancia que hablábamos recién está afectando de alguna manera lo que pueden ser los valores de esta segunda parte, pero bueno, esperemos un poco que también se vayan dando los ajustes necesarios y que por lo menos terminemos la zafra sin quedar con un carriobre del año anterior. Gracias a usted very much, gusto, Gusto Playstation. Gutosto, si me lo hago.